hola amigos mirad dónde está pluma en la cabeza miradlo bien porque quizás sea la única vez que veréis que mi agaporni pluma está en mi cabeza muy buena gente que tal hoy vamos a hacer el vídeo sobre el por qué nuestro agaporni ninfa o periquito concretamente y sobre todo los agaporni no deben estar en nuestra cabeza de acuerdo hice un vídeo hace mucho tiempo más de un año donde yo salía adiestrando a una agaporni agresiva una fischer y resultó que en ese vídeo yo digo que no es recomendable que los agaporni se nos suban en la cabeza y claro a raíz de hacer ese vídeo como yo digo ese pequeño comentario solamente y no explico muy bien las causas sino salgo diciendo recordad que no se suban vuestro agaporni a la cabeza porque si se sube lo estáis mal educándolo y claro como el vídeo iba de adiestramiento con un agaporni luego dejaré por ahí el enlace no o mejor dicho lo dejaré al final del vídeo y en la descripción para quien no hayáis visto aunque la mayoría lo habréis visto resulta que a raíz de ese comentario todo el mundo las casi 100.000 personas que han visto ese vídeo 100.000 reproducciones todo el mundo mucha gente me decía romanorum como que no pueden subirse a la cabeza si mi agaporni siempre está en la cabeza o le gusta mucho subirse a la cabeza o porque no puedo dejarlo en la cabeza pues resulta que el hecho de que no podáis dejar que vuestro agaporni se suba a la cabeza es porque de esa manera él o ella estará intentando dominaros estará intentando ser territorial e intentará para que me entendáis hacer o ser el chulo o la chula o la persona que os domine o la persona que lleve la voz cantante me entendéis es como si cuando ellos se suben a la cabeza están diciendo somos más fuertes que vosotros soy más chulo que mi dueño soy domino a mi dueño así que no me toques que te pico o no me cojas que te ve que te pico o no me quiero acariciar que me voy lo entendéis entonces por eso dejar a un agaporni que se suba a la cabeza vale en este caso una ninfa un periquito también pero ya os digo que es una condición más concreta de los agaporni vale porque imaginaros la gente que tengáis un loro o que tengáis una ninfa bien gordota y se os suba la cabeza y como seáis jóvenes o seis delgados seis chicas normalitas pues se os sube la cabeza y yo aplasta o aplasta el loro imaginaros un loro un guacamayo en lo harto mío que yo estoy aquí y que el loro sea así de grande y que te apoya mi cabeza pues nada más que con la uña y con las garras pues me arrancaría todo el pelo sabéis entonces este vídeo va enfocado a los agaporni y el hecho de de no hacer no dejar de que se suba la cabeza ya sabéis por qué y ya sabéis por qué se mal educa porque si lo permitís que se suba en vuestra cabeza luego resulta que os va cuando vayáis a cogerlo va a querer picar porque él él es el dominante si vais a acariciarlo se va a quitar porque él dirá o ella a mí que me interesa que tú me acaricies me da igual que sea mi dueño pero si yo soy tu dueño yo te domino a ti entonces nunca dejéis que se suba vuestra agaporni en la cabeza nunca habéis visto a pluma hoy pero es porque yo lo he subido aquí no se sube pluma a mi cabeza y si alguna vez en la vida se subiese lo que hay que hacer automáticamente es ponerle el dedo y decirle súbete súbete con el dedo empujándole en el pecho para que él automáticamente se sube en el dedo y aprenda que en la cabeza no puede durar ni un segundo cuando vosotros tengáis agaporni menos domesticados menos diestrados y se os suba la cabeza y por mucho que le pongáis el dedo se vaya para acá o para acá y no se suba y quiera estar ahí pues entonces hacéis esto hacéis así salte vete vete en la cabeza no en la cabeza no me entendéis y ya cuando hagáis eso directamente vuestro agaporni seguirá y dirá jolín cada vez que me subo en la cabeza de mi dueño me echa o se mueve y me voy o me voy a caer un día y entonces vuestro agaporni a lo largo de los meses aprenderá y asimilará que subirse en vuestra cabeza para dominar o no puede ni le permitís ni lo dejáis y ya con el paso de los años como pluma conmigo sabrá que eso está mal por lo tanto ya desistirá de querer dominar o si empezará a querer subirse al hombro a los dedos en vuestra barriguita en vuestro pecho en vuestra pierna etcétera de acuerdo haremos un próximo vídeo siguiente a este donde enseñaremos a cómo hacer posarse en el hombro tengo una técnica y un truco muy bueno que os lo enseñaré de acuerdo bueno así que espero que os haya gustado el vídeo y que ya sepáis que nunca dejéis posarse a vuestro agaporni en la cabeza porque si lo hacéis estáis mal educándolo ¿vale? vente pluma ven muy bien un cordial saludo de Romanorum y pluma y chao chao adiós